Son animales maravillosos, Mía. ¿Te das cuenta de la afortunada que eres de vivir aquí? No quiero vivir aquí. Solo ha pasado un mes. Necesita tiempo. Un león blanco nació en nuestro criadero. ¿Creen que este cachorro me importa? No necesito un amigo. ¡Regresame el valor! Tienes suerte. La grada es la vida. Tienes suerte. Todo esto que ves es tu hogar. Es la primera vez que la noto contenta. Siempre será un animal salvaje. Lo mantendremos enjaulado. Puedes venir si quieres. ¡Mía! ¡Sálgan de ahí! ¡Ahora! ¿Cómo pudiste poner a tu hermano en peligro? Debe irse. Por favor, haré lo que sea. La decisión está tomada. Se lo llevará el primer comprador que encuentre. Voy a llevarte a la reserva. ¡Vamos, chico! Y al fin serás libre. Muy pronto... Mía desapareció. Descubrirás una amistad única. Iré a buscarla. Y vivirás una aventura extraordinaria. Charlie es mi mejor amigo. No puedo abandonarlo. Te quiero, Charlie. Mi mascota es un león. Próximamente.